Si como despeinado Si, estoy tratando de entrar en el mood de depresión Te vas a acostar, tu ponte a este lado Si se va a estar acá, pon la samba acá de arriba Como le haces pa' dormir que yo la neta no podria ¿Hace muy bien tu chef? No, güey, si me explico, no está ahí, güey Ah, sí, güey Te lo vuelves a corrocar Lo abrazas, sigues cocinando, te vas para atrás Se nota que no, eh Ah, te le quedas bien Papi, juntate con los mejores Entonces se trata de caer, ¿ok? No lo de caer Así es esta caja ahí la que está diciendo Apoyándonos a todo el quinsote Puro colden padre Puro colden Gente, estamos aquí en las grabaciones de una canción simple esa que se viene Un hit seguro Mi hermano Shia con el Eric Espérenlo próximamente Vámonos La clase De grabar todo, el amo y señor de la grabación esa es El verdadero Uy, 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 uy Aparte de artista bueno para el mío Vámonos Vámonos, papá Así que vamos para acá para facilitar la música y dar las indicaciones Cuando todas se pongan de este lado Este, que hagan gusto La mayoría que están aquí en el centro bailando Ok Mi cabeza Ella te está quitando Entonces, por más que se quite No quiere decir que tú No sale de mi cabeza Solo una noche Para volverte a tener El coro ¿Va? Ok, aquí si van a estar aglopedados Entonces pueden estar en el mail y en la lluvia Uno, acción Todos los que puedan No te enojes, chiva No te enojes Vamos A ver Me hace Seguramente Seguramente suena Mi Mi Amor Como a nadie Tú jamás podrás Amar Seguramente Y suena en tu habitación la canción que nos gustaba. Ahora es con él, Chial Daír y Eric Aragón. Él va a ir manejando y tú le vas a estar agarrando el cabellín. Pues aquí seguimos grabando, tenemos un paisaje espectacular. Por ese lado está la pareja del año. Ahorita mandé a poner la lluvia un ratito para que se lave la camioneta. Será conmigo. Pues estuvo muy bueno, esperen el resultado. 23 de julio, ahora es con él. Chial Daír, rodiciado, no se lo pierdan.